Ácido úrico valores normales. Los valores normales de ácido úrico en la sangre varían según el laboratorio y la técnica de medición utilizada, pero en general, los rangos considerados normales suelen situarse entre 2.4 a 6.0 mg por decilitro, mg barra diagonal de L, en mujeres y entre 3.4 a 7.0 mg barra diagonal de L en hombre. Es importante destacar que estos valores pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios debido a las técnicas de análisis utilizadas, por lo que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud para interpretar los resultados de los análisis de sangre y obtener un diagnóstico preciso. Los niveles elevados de ácido úrico en la sangre, un estado conocido como hiperuricemia, pueden aumentar el riesgo de desarrollar afecciones como la gota, cálculos renales o enfermedad renal. Sin embargo, es esencial considerar otros factores además de los valores de ácido úrico para evaluar el riesgo real de estas afecciones. Algunas personas pueden tener niveles más altos de ácido úrico sin experimentar síntomas o complicaciones, mientras que otras pueden desarrollar problemas de salud relacionados con la hiperuricemia. Los niveles elevados de ácido úrico pueden estar influenciados por varios factores, como la dieta, el consumo de alcohol, la obesidad, ciertas enfermedades, como la diabetes o la presión arterial alta, o incluso factores genéticos. Es crucial mantener un equilibrio saludable en los niveles de ácido úrico, y en caso de tener preocupaciones sobre estos niveles o de experimentar síntomas asociados, es recomendable buscar orientación médica. Un profesional de la salud puede proporcionar un análisis completo, evaluar otros factores de riesgo y determinar el mejor curso de acción para mantener niveles de ácido úrico dentro de los rangos adecuados para una salud óptima. Gracias por ver el video.